Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. ¿Por qué chavales? ¿Por qué? Porque hoy toca hablar de lo que a mí más me gusta. Hoy toca hablar de botas de fútbol y también un poquito de la marca alemana Vidas. Porque la marca Vidas es una marca que en botas, dentro de muy poco, va a realizar un cambio bastante drástico, ¿vale? Actualmente la marca Vidas, al igual que la marca Puma y al igual que la marca Nike, tiene tres modelos. La marca alemana tiene X, Copa y también Predator. Copa y Predator han sido dos modelos que han cambiado de generación hace muy poco, ¿vale? Porque en esta colección de principios del año, fue una colección en la que vimos que las X seguían igual, pero que las Copa y las Predator habían cambiado por completo, ¿vale? Esta es la nueva generación de las Predator, ahora Akurashi y de las Copa, ahora Copa Pure. Entonces, el modelo X es el modelo que actualmente se mantiene intacto, pero obviamente va a ser el próximo silo en cambiar. Y bueno, ya hace tiempo compartí información de esta próxima generación de las Adidas X y hoy vengo a compartiros una nueva imagen, ¿vale? Porque nunca antes hayamos visto esta bota, esta generación, pero al fin se ha filtrado una imagen de un prototipo de estas botas que la marca Vidas lanzará en julio, ¿vale? Porque siempre en julio es cuando esta bota cambia y en julio del 2023, de este año, va a ser cuando veamos una nueva generación de las Adidas X. En 2015 las Adidas X eran estas, ¿vale? En 2015 la marca Vidas hizo algo que para mí fue horrible porque hicieron una campaña que se llamó Bit of Difference y para mí ahí todo se fue a la mierda porque estas botas se presentaron, nunca antes habían existido y para mí fueron horribles porque estas X fueron muy feas. Las AC estuvieron guapas, se salvaron, pero estas horribles. En 2016 las X fueron así, ¿vale? Hicieron un cambio bastante drástico y comenzaron a tener los cordones escondidos sobre una malla que en este caso está en naranja. Después en 2017 hubo una bota similar y las cosas cambiaron en 2018 con esta bota que ya no tenía cordones, ¿vale? Para mí esta bota fue mucho mejor y desapareció el logo de la marca Vidas y comenzó a verse el detalle de las tres rayas, ¿vale? Comenzaron a estar en la parte delantera y luego en 2019 también estuvieron ahí en la parte delantera pero en 2020 comenzaron a estar en la parte trasera, ¿vale? Luego ya estas son las X Speed Flow y ahí hay un cambio muy bonito que para mí fue espectacular porque ahora estas botas son mucho más parecidas a las F50 y las actuales son estas, ¿vale? Una bota que se presentó en julio de este... o sea, del año pasado, ¿vale? Estas son las X Speed Portal y esta es la generación actual. Pero claro, en julio del año que viene van a presentarse unas nuevas X y van a cambiar por completo. Bueno, por completo tampoco, pero un poquito sí que es cierto que van a cambiar. ¿Por qué? Porque es un cambio de nombre. Ahora van a llamarse X también, pero de otra manera y ya veremos que hay algunos cambios en esta bota porque obviamente no solo van a cambiar de nombre. Entonces, el nombre va a cambiar, ¿vale? Esta bota va a llamarse Adidas X, pero ya no va a llamarse Speed Portal, sino que va a llamarse Adidas X Crazy Fast. Crazy es loco y Fast es veloz. Un loco de la velocidad, ¿vale? Así es como van a llamarse las X que van a salir en julio. Y me gusta mucho porque ya se ha filtrado un color, o sea, una imagen de este próximo lanzamiento de la marca Adidas y es una imagen de un prototipo de las Adidas X Crazy Fast que saldrán en julio, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta el nombre que tienen, ya nos hacemos una idea de cómo va a ser esta bota. ¿Por qué? Porque esta bota se llama Adidas X Crazy Fast. Un loco de la velocidad. Entonces, ahora comprendemos que este sea el prototipo de las Adidas X Crazy Fast. Porque, chavales, miradlas. Son similares a las actuales. Pero lo que pasa es que ahora vemos que esta bota pesa muy poco, ¿vale? O sea, la marca Adidas X lo que va a hacer en esta Adidas X es hacer una bota súper ligera. Hace tiempo la marca Adidas hizo una bota que se llamó 99 gram, ¿vale? Una bota que pesaba 99 gramos y que fue súper ligera y súper histórica. Pues en estas Adidas X Crazy Fast parece que la idea de la marca Adidas es hacer una bota muy simple. O sea, muy simple y también muy ligera porque aquí se ve que es una bota que pesa muy poco. De hecho, se ve que hay como huequecitos en esta bota por los que pasa el aire y que hacen que esta bota pese poco porque la estructura, obviamente, está presente, se mantiene. Por eso es una bota de gama alta. Pero hay orificios que se plasman con el objetivo de hacer que la bota sea lo más simple posible. Y bueno, me gusta mucho. Y este es un prototipo de la próxima generación de las Adidas X. Estas son las Adidas X Crazy Fast. Qué locura, qué veloces van a ser y qué lanzamiento está preparando la marca alemana Adidas. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. ¿Por qué, chavales? ¿Por qué? Porque estamos a puntito de ser 9000 personas. A punto de ser 9000, tío. Qué locura. Y también uniros a Gol de Sergio porque si os unís tendréis un montonazo de vídeos exclusivos. Que solamente veréis vosotros. Así que hacerlo porque seguramente nunca os arrepentiréis. Un abrazo, gracias y hasta la próxima. Me despido. ¡Chao!